Existe un lugar en Romoser donde la naturaleza y la arquitectura se unen para ofrecerle un hogar único. Un moderno paraíso natural donde usted, además de disfrutar, descansa. Bienvenido a Paradisus, modernos y confortables apartamentos de una, dos y tres habitaciones con espectaculares vistas panorámicas y acabados de alta calidad a precio atractivo. Le esperamos en Paradisus. ¡Gracias!